Música Amigas y amigos, nosotros continuamos observando las mentiras que se hacen desde el Palacio Federal Legislativo que se anuncian y Jorge Rodríguez pareciera que hoy ha superado el número de goles que trata de enganchar, de engañar al pueblo venezolano. Ahora, a través de estas declaraciones, ustedes saquen sus propias conclusiones porque allí él enuncia que es Nicolás Maduro el que está pagando los sueldos pero no dice, y ante esta afirmación, que Miraflores es la que controla el situado constitucional es decir, los presupuestos de cada uno de los estados. Y sabemos que desde hace mucho tiempo los estados, los municipios están de manos atadas para poder elevar los sueldos. Vean lo que es esto, una demostración de su cualidad de cara de tabla de Jorge Rodríguez. Veamos. Ustedes hablan como si hubieran aterrizado hoy de, no sé, de Ganímedes. Luna de Júpiter. Ustedes tienen cuatro gobernadores. Y yo quiero preguntarle, diputadas y diputadas de la oposición, ¿cuánto le pagan esos gobernadores de salario a sus trabajadoras y a trabajadores del Estado? Del Estado Zulia, del Estado Cogedes, del Estado Varinas y del Estado Nueva Esparta. ¿Cuánto le pagan? Yo les digo cuánto le pagan. Cero, porque su sueldo se los paga Nicolás Maduro Moro, porque eso es irresponsable. No son capaces ni siquiera de pagar la nómina de sus estados. Son incapaces porque no les pagan, porque el gobierno central no conduce dinero para las gobernaciones, ni para cada una de las entidades, para los institutos autónomos. Ya eso no existe. Sabemos muy bien que el propósito es hacer un gobierno comunal. Desde hace mucho tiempo ese ha sido el objetivo. Es decir, destruir por completo los éxitos de la descentralización. Y esto se lo pasa por la cara a todas estas personas, y sobre todo a los venezolanos, que todavía pueden creer en semejantes barbaridades. A continuación, vamos a compartir con ustedes también una información que está en el portal de la casa. Y esto compromete a la comunidad de inmigrantes. Aprueban en el Estado de Florida, proyecto de ley de migración impulsado por Ron DeSantis. Uno de los tantos proyectos. Un amplio proyecto que ha sido enmendado de esta ley de migración impulsado por el gobernador Ron DeSantis. Fue aprobado este martes por el Congreso de Florida con una votación de un amplio margen. La agencia AP lo reseña y refuerza que el controvertido programa de reubicación de migrantes de republicanos mientras se prepara para anunciar su candidatura a presidencia. La propuesta fue aprobada por el Senado la semana pasada, y ahora pasa a la oficina del gobernador para ser firmada por ley. En el día de hoy fue la última discusión. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, estrella emergente de los ultraconservadores de 44 años de edad, ha hecho de la migración una prioridad máxima y ha adoptado posiciones de extrema derecha. Estas son las críticas que se sugieren de diversas organizaciones a favor de las libertades civiles y quienes defienden también la comunidad de inmigrantes. Esta es una noticia que está en desarrollo. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda Endoral.